Hay como varias propuestas en Puerto, estamos realizando con los que hay para que no hay exactamente que se tiene que hacer, con el ámbito de la automotrona de rock, pero sí, muchas propuestas y estamos pensando en muchas ideas muy buenas y seguramente para la siguiente parte de los que me van a hacer nuevas propuestas y nuevas colaboraciones. ¿Y a alguien en particular les gustaría? Con gente de la zona estaría increíble, sí, un tour de radio, pero los encontramos una vez y que le den como mucha buena vibra, entonces a gente de la zona estaría muy bien. Gracias. No. Un segundo. All right, go. Ah, yo lo quiero estar levantando y levanta la mano, pero no lo pasa en el momento. A ver, a ver, a ver. Ah, ya, ya, sí, sí, sí. Él es él. Gracias, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Qué gusto verlos como siempre. Dos cosas. Cada vez que el tema de tu libro siempre se denota un cambio. Y de otra vez que platicamos decíamos que ahorita era cuánto siglo tirándolo a llevar a una. ¿Cómo iba a venir en ese uno? Porque ya lo deben tener completado, nada más que no han hecho cuándo va a salir. Esa es una y la otra. Al mismo tiempo que evoluciona el sonido y evolucionan sus gustos, evoluciona también la relación que manejan entre tres y cinco. Cómo se llevan, cómo solucionan, cómo conciliar cinco cabezas al mismo tiempo hasta el mismo tiempo. Qué raro es eso, porque... O sea, siento que... A ver, muchas veces nos preguntan eso, porque siento que es extraño y a lo mejor hasta mucha gente puede decir como A ella se viene bien, a ella tiene que ir, y eso es como lo de ese. Pero eso es raro porque en realidad nos llevamos muy bien, o sea, siendo que nunca se nos acaban las ideas, nunca se nos acaba con la... Siempre queremos cómo divertirnos, o a la hora de estar grabándonos divertimos muchísimo, es como estar en la escuela, o sea, pero divirtuéndose mucho, trabajando, pero a veces es uno de los que más te gusta. Y pues no sé, nunca se nos acaban las ideas, seguimos creciendo también y pues... Creo que cada uno aprende mucho del otro, del otro, del que tiene al lado, y de todos los demás también, y creo que eso es algo muy importante. Hemos aprendido a querernos tal y como somos, a aceptarnos, a tolerarnos, porque al final estamos juntos desde un principio, y creo que hemos aprendido bastante. Tener tantos, más bien ningún problema, creo, o sea, el problema es el mínimo, son como cosas que no tienen, no pasan a mayores o más, o sea, son como cosas muy normales, en realidad somos como hermanos, o sea, es como que no son hermanos. De una perfecta... Un hembró on el tratado, de otro son hermanos, del otro. ¡E vemos, ¿qué buenasмотрasassassassss? Bueno, mi pregunta es, si uno se acaba en el disco de Navidad, o al menos un EP, o no ya no nos peguen, a ver, aquí es la última canción de Navidad, que es mi pasada. Gracias. Bueno, en alguna ocasión lo hicimos, sacamos un tema navadino. Esta Navidad, la verdad, no sé si va a suceder eso, porque estamos justamente como preparando muchísimas cosas que siguen después de Puntos 5, incluyendo la parte lista de la sorpresa del Nuevo Año. Se ven en los ensayos, porque el concerto se empezó en el próximo año, entonces hay mucho que trabajar. Y eso es igual, estará en el tercer año, así. Una canción. Tal vez en los tíos de Buenos Aires. Y luego se puede ser una canción de Navidad, se muerta, se va a una idea, se va a ver, y hay cinco sinfaltos. Hola chicos, Claudia, ¿quién sabe? Dos preguntas, una, ¿qué te han despecho buscando lo que han logrado hasta ahora? Y aunque han comido muchos logros y han tenido muchos logros, ¿qué siguen en los estadounidenses, por lo que han logrado? Pues, híjole, yo creo que todavía hay muchísimas cosas que queremos cumplir, incluyendo visitar países a los que nunca hemos ido y siempre hemos tenido ese deseo de llegar. La gente ahí también tiene las ganas, pero no lo hemos pasado por su equipo. Hablo de Argentina, de Brasil, de Costa Rica, países de Italia, hay muchos líderes que queremos recorrer con la St. Carl Schicker, y bueno, no sé, yo espero que con esta actividad nos logremos, porque como que ha sido una evolución también en ese sentido. Cada familia que sacamos, el programa de cada lugar es conocernos más cosas, más personas, y en esta ocasión esperamos conocer a excepción, y que sigamos conociendo todas las partes del mundo que nos están tan recorrer. Hola chicos, queridarnos a contar de TKM en el México, ¿con están? Hola, 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 ¿qué es eso? Es un problema, es que ustedes han tenido colaboraciones, que se han llevado a los cuales, los amigos, los que han dejado, han ayudado a muchos chicos, han ayudado a muchos chicos. ¿Modo Avión va a llegar a estos países? Sí, seguramente sí. Es el tema que llegamos a España de nuevo, a otras veces a Sudamérica, pero sobre todo a países que no hemos visitado como Argentina y Brasil, que son países que nos describen muchísimo. Hay muchas covers y muchas fans que desde hace mucho tiempo nos quieren ver y no hemos podido ir, pero seguramente con Modo Avión tenemos ese plan. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te has preguntado? Hola chicos, yo vengo por ti que le doy a la Cinecomber. Y, bueno, primero que nada, no sé si llevan algún invitado a asistirnos. Y también, ¿no sé si les gustaría regresar al pop o incursionar en un nuevo ingeniero? Claro, estarán yo me caí incursionar en un nuevo ingeniero, pero en algún momento será que me gustan así como experimentar. Podríamos también como intentar hacer otro tipo de música. Salsa. 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 Sí, sí, sí. Buenas colaboraciones. Pues es muy probable. Este momento sobre todo se va mucho como para poder tener colaboraciones, así que es muy probable. Podría ser una sorpresa que tuvieron que hablar con la mente de lo que ya no tengo en tus manos o en tus teléfonos. Dieron que ya no están bastante. La verdad le pusimos muchas ganas y pudieron estar muy buena. Pasamos muy bien. Dieron que ahí está manejado, se siente cuando lo escuchas. Y hablando de las fechas y el concierto y eso, un dato importante es que todos los boletos van a salir del evento el día 26 de octubre. A partir del 26 de octubre van a poder comprar los boletos para el auditorio y para todos los demás. Sí. Muchas gracias. Chicos. Chicos, aquí nicho de notas para ti. Ya hablando de boletos, ¿qué onda? ¿Saben algo referente a los precios? Más o menos en qué rango van a estar. Y si se llega a agotar esta fecha, que es lo más seguro, va a haber otra aquí en la Ciudad de México. Oye, bueno, los precios creo que va a ser en las redes sociales. Aún no sabemos nosotros. Oye, creo que nunca les sabía. Eh, ¿cuál fue otra pregunta? Que si se agota esto fue hecho a unos a todos, ¿a quién va a ser en México? Obviamente, obviamente, si se agota, pues ahí tendremos que hablar con la gente para traer otra fecha en la fecha. Pero sí, toda esa información en las redes sociales es una información que hasta está como feo, como decirlo. ¿Oye? ¿Cuál es una experiencia en el mismo de laicienta? ¿Qué味 has hecho un Márchico? Eh... Como conflicto Vicente de Итакado, en la rodilla. Era muy difícil de hablar y seguir con las cosas. Pero Baje puede hablar por algo. Siempre van dicho a las demás entrelistas que nos cuesta mucho encontrado quiero ayudar y pasamos cortos. Pero ya a la hora de hacer un video, ya a la hora de estar en el escenario, no sé de dónde se ha acabado ese profesionalismo, así que quiero ver yo en el escenario, pero sentimos que lo hacemos muy bien. El propio lo que hace sentir esa confianza es que nos lo quiero, se acercan a la cara del pueblo, se acercan a la cara de los otros compañeros y se están riendo, los coches en un mercado de un escenario. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo ya acabó? Fotos. 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 Fotos.